Hola, hola Bueno, esta semana había pensado hacer weekly Pero siento que va a ser un desastre en plan Lo presiento porque es que esta semana Tengo una piensa de ser un ñordo Así de grande Que manera más positiva empezar la semana Son las 2.42 Las 3 menos 20 Y me voy a clase Hace malo, es un día que dan lluvia Toda la semana dan lluvia Mi estado de ánimo depende de las horas de sol que hay en el día No estamos vibing Esta mañana no he hecho nada, solo me he duchado He acabado de ver Ginny en Georgia Que me ha encantado, o sea, me ha parecido un serie súper súper guay Menos por cuando le dice la Ginny de polla a su madre You go through men faster than Taylor Swift No, cariño, no sé si tienes esas cosas en el siglo XXI Pero bueno, me voy a clase Este es mi outfit La sudadera es de Belek Que me han mandado esta y otra Luego os enseño más a fondo Porque me han sacado dos nuevas O me han sacado tres nuevas Y me han mandado dos Y son muy guays Los vaqueros Voy en plan tirada, ¿sabes? En plan rollo ancha Y nada, sudaderas de Belek Lo más Pantanones de Zara Los que llevo siempre Y Converse marrones de Converse Mientras me pongo las pendientes os cuento Estaba esta mañana yo pasándome las planchas Y de repente llamaron al timbre Y me quedé súper asustada Porque se me ha cerrado que llamen al timbre Sin haber llamado primero abajo Entonces me quedé mirando por la mirilla Y era una vecina Que no es por nada Si el resto de mis vecinos estáis viendo esto No os pongáis celosos Pero es mi vecina favorita Es una señora mayor Que vive con su marido Y son una monada Les amo En plan Es que les amo Cuando estéis viendo esto No lo será Pero hoy es el 8M Y me ha dado esta pulserita Tan mona Porque dice que se la han dado en el periódico Y que Que se la iba a dar a alguien Que la pudiera llevar Y me ha parecido una monada Y la he colgado aquí en mi cuarto Con el resto de mis pulseritas Y nada Aquí está Una monada Y nada Me voy a clase Voy a ponerme un abrigo Que no sé cuál ponerme Porque nada me pega Joder ya voy tarde Ya voy tarde Ya son y 45 Tendría que estar saliendo Y no estoy saliendo Hoy tengo 4 horas por la tarde Por la mañana no tengo clase los lunes Lo cual es como bien pero mal Porque Bien porque me da tiempo como a asimilar Que empieza otra semana Y mal Porque como que ya empieza la semana mal Tirada en la cama Y no me gusta Tengo que hacer algo Pero es que hacía malo Estaba No estaba De buen humor Como para salir a andar Ni nada Estaba en plan Ya estoy de vuelta Son las 9 Y he llegado hace mal Bastante Pero estaba hablando con mi madre Del práctico del coche Que es una cosa que me aterra En plan No os hacéis a la idea O sea Todavía no lo tengo Pero Tampoco os lo diré a nadie Va a ser un secreto Pero Seguro os lo digo a mucha gente Pero va a ser un secreto Porque No confío en mis habilidades Para probar Y no quiero decepcionar A todo el mundo Y que estén ahí Con todo el hype Y de repente Toma Pero bueno No pasa nada Estaba todo nerviosa Es que Es solo pensarlo Y me pongo muy nerviosa Aunque no sepa ni cuando lo tengo Pero es que lo pienso Y me pongo Me pongo loca Me pongo cajón Toco los maniquíes Y Pero luego Claro me ha pasado una canción De estas de Mashups De Como la de Por mi da kitty Y es muy guay Y ahora estoy contenta Y bueno Es que os quiero enseñar Las sudaderas de Belek ¿Vale? Porque es que Es una marca que me encanta Esta es una Beige Que pone Stay No Stay no Fucking comfy Y luego hay otra blanca Que os la voy a enseñar mañana Que es A juego con los pantalones Y me parece Super cool Porque me encanta la gente Yo creo que ya os he dicho Lo cool que me parece La gente que lleva sets De chandal Es como Que vas en chandal Pero eres guay Si vas en un chandal No combinado Eres una mierda No te enfadas Si piensas que es un juego Eres una mierda Eso es lo que eres Siento decírtelo Estoy como super emocionada Porque entre clase y clase Que bueno No se ha grabado nada en clase Porque se me ha olvidado Pero Me he tomado un café Porque han vuelto a abrir La cafetería de la universidad Y me he tomado un café Y estoy como Porque no llevo bien Las sustancias genas El alcohol me afecta mucho La cafeína Me afecta mucho Y ahora estoy en plan Sabes Ha pasado Me lo he tomado así Hace cuatro horas Si pero chica Es que mi cuerpo admite Lo que admite Voy a ponerme el pijama A cenar Porque después he ido Al montaditos Y me he pedido Un zumo de naranja Y eso que la gente Con la que estaba Estaba pidiendo comida Y estaba en plan Hoy me he ido a clase Sin la agenda Sin el estuche O sea me he ido con la cabeza Porque venía en mi cuerpo Porque si no me habría ido Sin ella también Yo salí de casa y dije Algo se me olvida Fijo Y que evidentemente Se me olvidaba todo Se me olvidaba todo Y voy a poner en la agenda Todas las cosas que Tenía que hacer hoy Y bueno No tenía que hacer nada En realidad Tampoco no voy a ponerme Lo dramática Pero Todas las cosas que no he hecho Hoy más bien Es que es como que Empiezas el cuatri Aunque las primeras dos semanas Son como un descanso Son como de adaptación Y ya cuando te quieres dar cuenta Y empiezas como a estudiar Ya no llevas las cosas al día Porque Te has adaptado mal Evidentemente Bueno a ver En realidad yo llevo todo Más o menos al día O sea Voy Me entero de lo que hacemos En clase y tal Voy a poner en la agenda Los cosas que tengo que hacer Esta semana Porque todavía Mi agenda está en la semana pasada Como ya ni la decoro Ni pongo pegatinas La verdad Es lo que Ser una adulta Me ha hecho ser Voy a echar de menos Cuando se me acaben Las de Mr. Wonderful Y solo me queden Las que no uso nunca Tipo Día de sacar al perro Pues no tengo perro No lo puedo usar Día de ir a esquiar No esquio Viaje No viajo Hola Estoy en casa Son las Dos y cinco Y hace frío Yo estudiaré en Belek Porque es que Esto me ha hecho mucha ilusión ¿Vale? Mirad como voy combinado Esta es la ciudadera Que han sacado nueva Una de ellas Y la llevo en el pantalón Y bueno Esto no era lo que os iba a comentar Pero es que me hace ilusión Porque me ha gustado mucho Belek Ya lo sabéis He comido Arroz tres delicias Una de mis comidas favoritas Del momento Y literalmente He comido Como si llevase Seis años sin comer Entonces ahora estoy como Como el lobo En el cuento De los siete Corderitos O capritillos O esos bichos Cuando se los come a todos Y están en el río En plan Hay moribundo Tan moribundo Que le abren la tripa Y no se despierta Pues así me siento O sea Podría ahora caer redonda En la cama Y dormirme Pero Yo sé algo que odio En nuestra vida Son las siestas Entonces Me suda Y voy a ponerme a hacer cosas de clase Que llevo atrasadas esta semana Hoy es que dan lluvia por la tarde Y no voy a hacer nada No creo Bueno no creo Que cojones voy a hacer Si es este entre semana Y dan lluvia Oye porque me veo tan morena Con esta Esta sudadrita Por cierto Por cierto Mientras doblo camisetas Y pantalones Que tengo que recoger Os cuento Ayer fue mi vuelta a las carreteras Y podréis decir Que tal Sara Que tal te fue tu vuelta a las carreteras La verdad Que echaba menos Echaba menos conducir Me gusta mucho conducir Me gusta tanto conducir Que hoy lo voy a pasar bastante mal Cuando suspenda el examen Pero da me parece un poco arriesgado O sea hay un montón de situaciones A las que yo digo Podría morir aquí perfectamente O sea no morir Porque no voy a la velocidad Necesaria como para morir Pero Si pegarme Una buena leche La verdad Pero bueno He perdido mi miedo a las autovías Y he aprendido a parcar Lo cual son dos avances gigantes Ayer anduve 10 kilómetros Y eso es Mogollón Así que No pasa nada Seguí ando nada Voy a echarles las tentaciones Entonces debería estar despierta Porque es que si no me voy a dormir En la hogar de confrontación De Lucía y Emanue Y no quiero Porque Lucía Es mi persona favorita Bueno mi persona favorita es Lara Pero mi segunda persona favorita Es Lucía Hi girlies ¿Qué tal? ¿Sabes a llover? Bueno eso ya hace mucho Pero ha hecho madre Igual ya ha parado Who knows Y solo he hecho dos cosas de mi agenda Esta mañana Medité Me hice una morning meditation De estas Y me decía Que quería sentir el día de hoy En plan Que sentimiento quería tener Y yo dije Pero el sentimiento de ser productiva De la productividad Girlie Pop Han pasado Dos horas y media No Miento Tres horas y media Desde que has comido No has hecho nada Es que literal he hecho dos cosas Y una de ellas Implicaba leer Un documento de 20 páginas Que me podría haber llevado Que como máximo Media hora Pero es que A veces pasan cosas Vamos a hacer test Módulo 2 transversales A ver Esto me gusta Porque es un módulo De autoconocimiento Y yo pensaba Que iba a llegar ahí Y me iban a psicoanalizar Y iban a resolver Todos mis problemas Pero Bitch you thought ¿Sabes? No ha sido así No No Acabo de leer aquí Test Enneagrama ¿No será esto El Enneagram test Para saber Que personalidad tengo? ¿No? Porque yo Ya la sé Yo soy 1W2 Por si Lo queréis saber Bueno That's weird Vamos a Hacerlo igualmente Porque Pues me han mandado Que lo haga Y que va a ir Yo de lista En plan Chocho Yo es que he hecho Todos los test de personalidad Porque a veces Tengo crisis Y quiero conocerme Entonces me he hecho Todos los test de personalidad Y he devotado Mi vida ¿Devotado? I devoted myself A Lorozco Seguro que se le digo Eso se queda muy preocupado Chili Vamos a detener la impresora He echado muchísimo de menos Estancia en casa La verdad Paz Que siento que es que No es ni medio normal Pero bueno Bueno Voy a hacer esto Y Chao Vale Acaba de llegar mi padre Bueno Primero ha llegado un paquete Pero Otra vez Esa es la mítica bola de tiktok Si sé que la queréis I mean Pero es en otro vídeo En el que voy a hablar de ella O sea No voy a hablar de ella Pero la voy a enseñar en otro vídeo Pero esto es como un sneak peek Me ha llegado este paquete Y quería abrirla Con ustedes Creo que sé que es Vale Me encanta Vale Me han mandado De esta marca Que se llama Paulatina Estas mascarillas Que me parecen Monísimas Pero yo siempre digo Por las mascarillas feas O una negra Pues porque va con todo Pero es que no tengo mascarillas De colores Y mirad el paquetito Y todo está Monísimo Me encanta Me flipa Huele la de Nuco Huele a Nuco O algo muy parecido a Nuco No sabía decirte si es Nuco Pero que bien huelen Vale Me pedí estas dos La primera es esta Más como peraniega Alocada Ya sabes Atrapada Y es así De estas cool Que nos parece que Acabas como de salir De un reformatorio Y parece como que tienes tu vida Put together y tal Es muy bonita Y luego esta Porque ahora uso muchas cosas Color crema Marrón Y va perfectamente Con el vibe Son muy muy bonitas Y me ha hecho mucha ilusión Porque encima Encima las mascarillas Me han mandado Este juego con mascarillas De Avalorios Que es una monada Y que no me habían dicho Que me iban a mandar Ha sido completamente sorpresa Así que me parece Un detallazo Muchísimas gracias Pasaros por su Instagram Porque tiene un montón De mascarillas Súper súper bonitas Y con diseños Que están O sea Con diseños Sí Como estampados Que están muy 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 de moda Llevo toda la tarde Tan convencida Que iba a hacer Ahora una rutina de abdominales Que es que no lo voy a hacer Y es que Tengo frío Por eso no lo voy a hacer Porque tengo frío Y el hecho de ahora Moverme con frío Es que me voy a meter A la ducha Bueno es que claro Mañana voy a hacer deporte Y probablemente el saludo tampoco Y probablemente el domingo tampoco Que mirad ¿Veis este tiempo? Es que es desagradable vivir Es desagradable el hecho De estar viva en Santander O sea Ojalá vivir en Málaga O en Valencia Son como mis dos sitios En los que me encantaría A ver Me encanta Santander No me malinterpretéis Me parece Una de las ciudades más bonitas Del mundo Pero Es que su weather Deja bastante que desear Oye ¿Qué me está pasando en el ojo? Llevo todo el día Con el ojo rojo enramado Parece que estoy muerta en vida Si me muero Voy a morir muy feliz Porque últimamente Estoy pasando Una época de mi vida Bastante feliz Nadie me ha preguntado No me gusta ponerme en tip La verdad No me gusta nada Ponerme aquí en plan Sentimental Pero estoy muy contenta Así que si me muero Dejaría el mundo Feliz Vale He hecho deporte Puede que no me creáis Porque Es muy fácil mentir Porque ya he recogido Las cerillas y todo Pero os voy a enseñar Que vídeo he hecho Que es que he sentido Que me moría Y que se me desgarraba La barriga O sea literal He hecho este De esta piba Tengo esta playlist No sé si la tengo pública Si la queréis la pongo pública Solo tengo meditaciones Y cosas que empecé a añadir En cuarentena Está hecho a la Lily Sabri Que me gusta mucho lo que hace Hola Estoy aquí comiendo Un achuche Qué fuerte No pensaba que iba a haber Ese cambio De repente uno de color En mi lengua He tenido clase doble De conducir Por lo cual He estado hora y media Conduciendo Esperad que pongo el trípode Y sigo quejándome de mi vida ¿Os acordáis cuando amaba conducir? El chave no es conducir Me gusta mucho conducir Pues bueno Conducir no me disgusta Pero conducir Por un determinado Área de Cantabria Llamado Maliaño No me gusta nada Ha sido horrible La gente usaba la carretera Como si fuese una segunda acera Los coches parados Por todas partes Yo sinceramente pensaba Que me iba a estrellar Y que iba a tener que pagarle a alguien Un capo nuevo Conducir por el centro de Santander Ya no es algo que me agrade Pero Y bueno Luego a mí en autopista Me da mucho miedo conducir Porque no me gusta ir rápido Me da mucho miedo Así que nunca llego a 120 Ni de coña O sea llego a 100 De chiripa Y siento que voy a suspender el examen Bueno total He llegado a casa Ahora son las 11 y media Pero cuando he llegado a casa En las 10 y media Me he puesto a contestar unos correos Y ahora voy a ponerme a hacer matemáticas Pues no sé por qué Bueno claro que sé por qué Porque me gusta hacer cosas con mi vida Voy a actualizar la agenda de esta semana Y voy a beber mucha agua Porque es muy importante No me ha gustado nada este dedo verde Me gustaban más los amarillos Es que yo soy la típica rata Que va a la tienda de chuches Y solo compra dedos rosas y blancos Lo siento Es que me ha tocado Os pondría a hacer matemáticas conmigo Bueno os voy a poner Porque a veces ve a Eva Melo Y hace como vídeos súper tranquilizantes De ella haciendo los deberes Y es en plan Yo hago los deberes de una manera Que no es nada tranquilizadora Así que vamos a intentarlo Y hoy tengo que comer macarrones de encima Hoy es un buen día Y hoy tengo que comer macarrones de encima Es la hora del cuarto Pero sigo viva Sigo con ropa de calle De calle Y he hecho los ejercicios de matemáticas He planificado mi semana Y mi vida Y me siento una persona nueva Y ahora me he puesto con microeconomía Que realmente lo odio Me quiero morir No entiendo nada Porque son como cosas muy fáciles Pero no entiendo nada En realidad no es tan difícil Pero Soy yo El problema soy yo Hola Acabo de volver de comer mis macarrones O sea Luzco como súper sucia Y musty A ver Estoy un poco sucia Me tengo que duchar el pelo Pero Ha llamado al timbre Y ha unido un repartidor Con Esta caja Esta semana no cabe duda Que es una semana de unboxings Perdón es que estoy súper concentrada en abrirlo Chicos es que me cuesta Hace un montón Colaboré con Equa No sé ni por qué quisieron colaborar conmigo Tenía un total de dos seguidores Significó mucho para mí Porque Es la que uso siempre para beber agua Por si no lo sabíais Es de Equa Y uso esta Entonces he sacado unas botellas De estas inteligentes Que te avisan por O sea Que te avisan cuando tienes que beber agua Y yo sinceramente dije Necesito esto en mi vida Es que mira Si parece el envase de las planchas En base El paquete de las GHD Es que me hacen mucha ilusión estas cosas Porque yo soy gran Bebedora de agua Supongo que ya lo sabéis Me Me obligo a mí misma a beber agua Mogollón Es que también está con instrucciones What the fuck Es súper bonita Encima es las que puedo llevar a clase Porque es de De estas La de casas de cristal Porque me gusta más de cristal Para mi día a día Eh Porque no la muevo y tal Y no sé Pero esta Es tipo termo Wow Y no huela No huela a metal Ah Y encima esto se supone Que se enciende Cuando tienes que beber agua Voy a Voy a ponerme Al día Con como se usa Y la veréis bastante por ahí Porque veréis La cosa a brillar Mientras yo estoy No haciendo nada Os dejo un link abajo Porque la queréis comprar Me hacen mucha ilusión estas cosas Es un muy buen regalo encima Hola Estoy aquí tirada En la cama No voy a grabar de frente para arriba Porque Todos sabéis Mi problema con mi frente Bueno mi problema es mi frente No es que yo tenga ningún problema con ella El problema es ella Y un puto Y nada He acabado la clase de contabilidad He visto tiktok Ayer han sido los Grammys Taylor Swift Ha ganado Mejor álbum del año Por tercera vez Y eso es Historia Amigos Bueno a ver Lo han hecho Tres personas más Pero son hombres Y son de El pasado O sea No son del pasado Pero relativamente del pasado Y Y estoy como muy contenta Y luego No sé Quiero hacer un vídeo Como reaccionando A los outfits de los Grammys Que sé que no lo iba a ver Ni Dios bendito Pero Yo veo los de Rejón Y me lo paso genial Y me gustaría mucho Hacerlo yo Y Eso que quería hacer Os juro que justo antes de cuarentena Tenía puesto en ideas de vídeos Reaccionando a outfits de Coachella ¿Qué pasa? Que hubo cuarentena Y no hubo Coachella Y me cago en todo Pero Cuando haya Coachella Reaccionaré a los outfits Voy a aprovechar este descanso también Para beber mucha agua Y Merendarme unos cereales con yogur Que hace mucho que no os como El muesli ese de Mercadona Que antes comía mucho Bueno antes Una época de dos semanas Lo comí mucho Y ya Oye es que De verdad Es que tengo el pelo fatal Es que me quiero morir Bueno No sé Y encima las corté Las he cerrado mal Y las bolas de Amazon De Que te hacen arcoíris Por el cuarto Ya el sol está muy arriba Entonces no les pega Y tengo que cambiar la cuerda Para ponerla más abajo Ahora cuando tomo el sol Encima Siempre lo hago con crema solar Porque Aparte de que Es lo que todo el mundo dice Que lo hagas con crema solar Y yo me negaba Porque no quería O sea yo quería ponerme morena Estaba convencida Que la crema solar Lo iba a impedir Pero Eso ha sido una mentira De hecho creo que incluso Como que queda más bonito Y que nada Vamos a la kitchen Let's go A ver Estos yogures están caducados No Caducan el 3 de abril Pues estos que me voy a comer Este Y voy a coger Y los voy a echar todo el plato Bueno Antes he comentado un poco por encima Que había beef Con el team Y me apetece posicionarme Porque siempre me quedo excluida Movidas En plan Siempre que las voy a comentar Ya se han acabado Y quiero aprovechar Que este vídeo lo voy a subir el miércoles Y esta movida pasa hoy O ayer Bueno Ya sé que no me incumbe Pero me encantan los dramas de TikTok Me encantan pero a la vez me enfadan Porque es en plan ¿Por qué estoy yo Tan invested En realidad en esta vida De estas personas Que no me importaban antes De esto ¿Sabes? O sea La mayoría de gente que sigo De TikTok España Son gente con muy pocos seguidores Que se merecen muchos más Y que no son para nada Esa gente que Pues que no hace ningún contenido Que a mí me interese Que no te estoy diciendo Que no sea bueno Simplemente no es De mi interés Como os decía Ni me iba ni me venía Esa gente Bueno ni me va ni me viene Ahora tampoco Pero ahora pues estamos Todos muy metidos en su drama La única que sí que se haría En YouTube Es Marru Que Rivals pues me era Indiferente como el resto Y luego me enteré De que estudiaba Economía y Derecho Creo Y de que sacaba Muy buenas notas Y de repente Sentí como admiración por ella Y dejé de mirarla Como una pobre TikToker estúpida Que así es como la gente Me miraría a mí Y ahora que lo pienso Pero bueno Yo no soy una TikToker relevante Así que nadie me mira Pero si me mirasen Sería como una pobre TikToker estúpida Y entonces empecé como A pensar que me gusta Valar Rivers Y en efecto Uy en esta ocasión Se ha coronado Es pila gracioso Como todos estamos Como súper atentos al drama Y estamos como Señalamos a unas personas Y luego de repente Las personas contratan Y señalamos a la otra O sea es que nos dejamos llevar Muy harto Pero bueno Estoy muy atenta ahora al BIF Yo soy Tim Rivers Dejadme saber que sois vosotros Igual os es indiferente Pues igual debería serme indiferente A mí también Vamos a estudiar Porque aquí algunas No somos famosas Y tenemos que estudiar Porque no estamos en Cancún Estamos en Santander Chocho ¡Suscríbete! 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 Voy a andar Voy a aprovechar que todavía es de día Aunque ya se va a hacer de noche En breves Pero bueno Me gusta salir de día Y volver de noche Es intrepidante Hola Ya este es el último día que iba a grabar hoy O sea de hecho no Hoy no iba a grabar ya nada Pero Estaba en clase Bueno estaba tomando el sol Previamente a clase de contabilidad Y me llegó un paquete Y luego pues estuve en clase de contabilidad Entonces no lo podía abrir Y ya acababa Así que Os lo voy a enseñar Es el primor Me hace mucha ilusión Porque me escribieron un correo O sea que les dije Que tipo de maquillaje usaba Y ellos pues me mandaban cosas así Para que yo pruebe Y me hizo mucha ilusión Y lo quería enseñar Porque Ya siempre lo digo Es de bien nacido Se ha agradecido Y a mi me hace mucha ilusión Que ya no solo marcas grandes Sino cualquier marca Pues no sé Esté como Interesado en mandarme cosas Y Para ver si me gustan O sea Me hace mucha ilusión Y bueno Os lo voy a enseñar ¡Ay! Estoy súper emocionada No os hacéis la idea ¿Esto qué es? Esto es de Makeup Revolution Muy buena marca Una base y corrector A la vez Bien huele Probaré para ver si me va bien Tiene muy buena pinta la verdad Me siento como en Navidad Os lo juro Otra fase ¡Ay! De Physicians Formula Otra fase no Otra base ¡Ay! Me encanta O sea No me encanta en realidad Porque nunca lo he probado Pero me suena mucho De que todas las youtubers Que ya sigo Dicen Physicians Formula Physicians Formula No sé que El Skincare by Hiram Ha hablado de esta marca Nunca sé si para bien o para mal Porque no me acuerdo de qué habla Pero sé que ha hablado de ella ¡Qué monada! ¡Qué monada! ¡Me encanta! Es un colorete Bueno son tres coloretes ¡Qué bonito! Y tiene brillos encima Se lo voy a poner aquí de cerca Me ha mandado los links Por si los quería dejar abajo Así que os dejo abajo los links A las cosas que me van llegando Para que si queréis Las podéis comprar vosotros Luego me ha mandado Este corrector Que es de Wet n Wild Fotofocus Me suena mogollón Y este es muy oscuro Muy bien Porque el que uso ahora Que es este Maybelline El Fit Me No le queda tampoco mucho Y la verdad es que Parecen muy parecidos Estoy muy emocionada ¡Qué monada de paleta! Por favor No sé por qué huelo todo Huele a típico maquillaje De cuando eras pequeña Vale Tiene estos colores tan monos Neutros Yo le dije que me maquillaba Siempre con tonos neutros Nunca nada muy excéntrico Y esto en efecto son Tonos neutros Vale Mirad qué puta monada ¡Ostras! ¡Qué colores más bonitos! Las youtubers Tapaban en el espejo No sé muy bien para qué A mí me da igual que os veáis O sea, es indiferente Mirad qué colores más monos Algunos brillos Algunos mate A mí me gustan los dos A mi madre le gustan los mate A ver Es que digo cosas de mi madre Porque siempre comparto Todo el maquillaje con mi madre Porque yo no me maquillo Tanto como para gastarlo Así que vamos a pachas En el último paquete Venían Estos Glosses Ah no, venía Esta máscara de pestañas De Maybelline Que es la que uso actualmente Me alegro Porque estaba acabada y seca Así que me alegro de tener Una nueva Así que no sé por dónde empezar Este es monísimo Es de brillito rosa Y es una monada La verdad Luego este que asumo Oh Este de dónde es De Wet n Wild Me gusta mucho Wet n Wild Asumo que es un tinte de labios Más que un gloss Pero no lo sé Lo voy a ver ahora Sí, yo creo que es un tinte de labios O un gloss muy 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 cremoso Es muy bonito Huele muy bien Y luego este Que estoy muy emocionada Porque es el Plumping Lip Gloss De W7 Yo tengo el de El de Too Faced Pero muchas veces No tiene por qué ser lo más caro Lo que funciona mejor Esto cuesta como tres euros Así que voy a probarlo ahora Mientras recojo Y cuando acabe de recoger Os enseño el resultado Vale, me está empezando a picar Desde ya me suicidó Por favor Dejadme unos segundos de tregua Para, no sé Prepararme para el dolor Hostia, como pica Vale, es que esto siempre estoy súper emocionada Por probarlo Perdón porque solo pruebe esto Es un dolor muy diferente al otro Este es como Como que me queman En plan que me abrazan Me han dado los labios gordos Espero que sí Porque me están abrazando Literal Porque no ponen papel de burbujas pequeño Esto no lo he puesto Si no me pongo a editar ya esto No lo subo mañana ni de coña Así que Cap Corte Chao